Buenos días, día uno en Polonia Y sí, mi cuello crece por momentos Hoy me he despertado y me costaba respirar Tengo las glándulas como pelotas de tenis Dime ¿Me hay hambre? Hay hambre, sí, yo tengo ganas de comer Madre mía, me podría comer mis labios Me alimentaría para un mes Hemos dormido yo y el Carlas en el sofá Porque somos un matrimonio feliz y duradero Muy sano, nada tóxico ¿Verdad que sí, cariño? Exacto, tan duradero que no hay sexo Esa es la clave para que dure Hemos dormido en este sofá Que le ha dado por autodestruirse solo ¿Tú qué? No puedes servir bien de sofá Es que te tienes que caer para abajo Mira, hago la croqueta Este sofá es horrible, hay que quemarlo Es que se cae Cae, así no se puede dormir Y por si no fuera poco antes de ir a un supermercado He de decir que me ha salido el dedo verde No sé si se aprecia Me ha salido algo verde en el dedo, te lo juro Se me ha hinchado el dedo y me ha salido algo verde Mira Es que lo tienes un poco torcido Sí, pero mira Vamos a ver un restaurante polaco No, un restaurante Vamos a ver un supermercado Vamos a un supermercado polaco A ver cómo es Nos hemos reencontrado con el martí y la mire Que ayer salieron de fiesta y volvieron a las 6 de la mañana Quiero decir, traidores, nos dejasteis tirados todo el día Noche, estábamos esperando si no estabais Si os dijimos de venir Mentirosa Mentirosa, estáis de fiesta Sí, si os dijimos de venir Nos dejaron abandonados Una polla Los peores amigos del mundo Son vosotros que no vinisteis Salisteis de fiesta sin nosotros Normal, por tardones A ver, Martí, ¿tú qué queso quieres? Exigente, ¿qué eres un exigente? Parmesa, parmesa, no Me gusta la mozzarella ¿Tú comes como el puto culo? No, como como el puto culo Yo soy una chibarita asquerosa Comes mal porque te has quedado bajita Claro, debe ser eso Oye, ¿quién va a ser el encargado de hacer la comida? Y se va Entonces Los chicos han ido a preparar la comida Yo de mientras quiero cotillar las cositas que hay por un supermercado polaco Pero ya sabéis que a mí me encanta comer Me encanta la comida Me encanta probar cosas raras y nuevas Entonces pues quiero cotillar, ¿sabes lo que hay en un supermercado? Ellos van a hacer unos espaguetis Y después de comer nos vamos a disparar Así que hay que coger energía Pero antes de disparar hay que cotillar ¿Qué comen los polacos? Pues vamos a ver Comita Polaca Otra cosa no, pero embutidos tienen Hostia, pero esto es pescado seco ¿Cómo se coge esto? Dios, tiene que pinta más peculiar ¿Y esto está cocinado? ¿Cómo digo si esto está cocinado? No sé inglés Qué putada Qué rabia Sorry Chicos, no seáis unos catetos como yo Por favor, aprender inglés Yo de verdad A la que llegue a España Voy a ir a una escuela de inglés Necesito saber inglés Por Dios Es muy, muy importante Hablar con la gente Y poder comunicarse Yo lo que le quería preguntar era si estaba cocinado Porque sí que parecía que estuviera ahumado Pero parecía también que estuviera crudo Era una cosa rara Hostia, acabo de encontrar saltamontes aquí Dicecaus Uh, un snack de saltamontes al curry Grillos con salsa de pimienta O sea, yo no sabía que aquí estaba la moda de comer bicho Os diría que hay productos diferentes Raros Pero es que en realidad es como ver lo mismo de España Pero quizá en distinta marca o distinta forma Pero tampoco hay mucha diferencia Mira, por ejemplo Aquí hay un montón de tipos de macarrones Están estos tipos más alargados O estos de aquí En forma de tirabuzón Macarrones hechos a mano Como si fueran espaguetis pero rotos Luego están estos que me hacen mucha gracia Que por dentro tienen como tres agujeritos Es como que hay lo mismo de España Pero con un poquito de cambio Pero tampoco mucho Se me esperaba algo diferente Por cierto, acabo de caer en la cuenta ¿Estos han cogido aceite? Porque yo no sé cómo van a cocinar sin aceite Mira, sí que acabo de ver Una cosa que no me esperaba ver Y que puede ser que me guste mucho Tripas de cerdo ya preparadas con verduras Hostia Tú no sabes lo fan que soy yo De la tripa de cerdo Está buenísima Y aquí te la venden preparada Como si fuera una sopa instantánea Hostia, qué curioso Oye, me voy a pillar uno Me voy a coger uno Es que estas cosas me encantan Buah, las tripas a mí me vuelven Que soy una tipa un poco rara yo Mirad, yo no sé qué deciros De cosas que tenéis que comprar en Polonia Pero sé qué deciros Que no tenéis que comprar Y es esto de aquí Ayer me lo comí para más o menos cena A las 2 de la mañana Está malísimo Esta marca está realmente mala O sea, sabe como... No sé Sabe asqueroso Esto, si veréis a Polonia No lo compréis Está muy malo No sé qué comprar Pero sé qué no comprar Oye, otra cosa no Pero infusiones de frutos del bosque Hay por un tubo, eh Hay un montón de infusiones de frutos del bosque De melocotón De maracuyá Es que hay de todo O sea, es increíble No sabía que a los polacos les gustaba tanto Las infusiones de frutas No sé Lo peor es que tienen muy buena pinta Las probaría todas Y mira que a mí las infusiones no me gustan Pero me dan ganas No sé, te lo ponen como si fueran gominolas Es que tienen muy buena pinta, tío Voy a probar Una de mango Es que mira Te ponenme empaque así todo mono Y voy a ser muy tópica Pero frutos del bosque No sé Me da curiosidad probar el té Como que tiene... No sé Es como que les gusta mucho Quiero saber el por qué Hay un montón de productos Que en España no están Mira esto O sea, esto En España No hay ninguna No se encuentra Y estas de aquí tampoco Oye En Polonia ¿Por qué hay cosas que en España no? Ahora me dais envidia Cabrones Que yo también quiero Voy a llevarme esta Para probarla Y estas también Milka es muy caro Pero es mi debilidad Lo siento Si en Polonia hay productos Que yo no he probado de Milka Necesito tenerlo en la boca Eso ha sonado un poco mal Madre mía Que chocolate es más raro O sea, hay chocolate de chili De mango De higo De pera No hay de bacon Ya que estamos Cierto, no os lo he dicho Pero son las 3 de la tarde Me he despertado a la 1 Yo pensaba que eran la 1 Pues no, son las 3 A esta gente le gusta mucho beber, ¿no? Porque otra cosa no Pero alcohol Hay por un tubo Jolín Comida Bueno, hay comida distinta A España Pero alcohol Es Navidad Fiesta del alcohol No, no Y sigue Y sigue Y sigue Esto no para Esto no acabo de ver Muy bien Que es Somerspic Somerspic Mandarina 0.0 O sea, ¿tiene alcohol O no tiene alcohol? Es como que hay un montón de cosas Que no acabo de entender Como Garage Energy Alguien me explica ¿Qué es esto exactamente? Porque pone aquí Que no tiene alcohol Pero claro, está en la zona del alcohol Con lo cual yo no entiendo nada Oh, esta es una fumada Lizzy Panda ¿Esto qué maravilla es? Por favor, ¿alguien me lo explica? Es un puñetero panda ¿Es una bebida alcohólica o no es alcohólica? Vamos a hacer una cosa Esto me lo voy a poner aquí Tengo que probar esto Vosotros dos Os venís aquí Que os voy a probar Tengo que descubrir Qué leche sois Se van a reír de mí Cuando vean lo que he comprado Hostia, ¿qué es esto? ¿Qué degenerado? Hace zumo de tomate ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué exprimís un tomate Y decís que es zumo? ¿Quién compra zumo de tomate? Tomate es para las ensaladas Señores, no para los zumos ¿Qué os pasa? ¿Por qué no queréis ser felices? Los polacos tienen un poco De cara de mala hostia Tienen cara de No me mires Que no estoy de humor Vale, hemos visto chocolates Hemos visto galletas Hemos visto pescados Que no sé si están cocinados Ahumados Hemos visto muchas cosas Pero No hemos visto los cereales ¿Qué cereales tienen aquí? Me da curiosidad Te va a parecer una tontería Pero los cereales Es el primer alimento Que consumimos al día Me da curiosidad A ver qué consumen aquí Oh, mira los Chocapit Brownie Bueno, esto ya es más normal Hostia Esto parece el paquete Para tu boxer ¿Sabes? Para tu perro Para tu gran danés Pero en versión cereales A ver, me imaginaba Algo más distinto Es como que Te lo dan en bolsas O sea, aquí no hay paquetes De cartón Hay bolsa Aquí el cartón No lo queremos Hola John Qué bueno Estos están espectaculares Están en el Carrefour de España Está muy bueno Lo que me hace gracia Es eso, ¿sabes? Que no te viene en un paquete Te viene en la bolsa tal cual Es como que Aquí el cartón Para qué, ¿sabes? El cartón Nos da igual Toma una bolsa Granola Hostia, tiene buena pinta Hostia, aquí se es tú Qué guapo Hay productos similares A los de España Pero tampoco hay una gran diferencia bestial ¿Sabes? No dices eso de que Hostia, qué es esto Qué raro No lo he visto en mi vida No Es exactamente lo mismo Pero de otra marca No varía mucho Me esperaba algo más distinto La verdad Aunque los grillos Y los saltamontes Van pillados por sorpresa También te digo Una cosa que he comprado Por 10 polkas O por 10 cabras No acabo de entender muy bien La moneda de aquí Pero lo siento Soy un poco inútil 10 polkas Son como 2,5 euros Y me he comprado un donut Con una pinta espectacular Que se me va a mojar Porque aquí llueve Cada 2 por 3 He parado aquí Debajo de una especie Como de parada de metro Que está todo el rato lloviendo Y no quería grabar Debajo de la lluvia Porque si no la cámara Se moja Y es un drama Comprado una cosa Por 10 pretzels 10 monedas polacas Que yo no me aclaro con ellas 10 polska Pol Eso Es el equivalente Como a 2,5 euros Más o menos Me voy haciendo una idea De lo que voy comprando Y me he cogido esto Estaba como lleno de pastas Y no sé Quería probar Como es un donut aquí Seguro que no habrá Mucha diferencia Pero oye Igual está que te cagas O igual está re seco Y insípido Quién sabe Vamos a probar Bueno A ver Es como comer un pan dulce Mmm Buah Aquí está el pistacho señores ¿Por qué huele a sushi? Si es que no veo ningún sushi Está brutal Me he dado cuenta De que les gusta mucho El dulce aquí Y el ruido Les gusta mucho el ruido Es el mejor kunilingus Aún no nos que he hecho En mi vida Está espectacular He de decir también Que aquí no son muy amantes Del dulce Lo que me ha dado Mucha curiosidad Es ver Coca-Cola de cereza En una botella No sabéis Lo mucho que me gusta La Coca-Cola de cereza También había Coca-Cola de lima Hay Coca-Cola de muchos estilos No sé Me gusta Es como que tienen Lo mismo Pero con un toque diferente ¿Sabes? En fin, probaría más cosas Pero voy a volver Porque deben estar pensando ¿Esta chavala dónde está? No creo ni que me hayan esperado Para comer Vamos a ver qué tal Les han quedado los espaguetis Qué peligro Estoy cocinando Madre mía ¿Y si el check-in lo hago mal? ¿Y si me pierdo? Ay, pues Chicos Me he perdido O sea Lo que sabía que pasaría Ha pasado Soy una adulta Responsable Si soy la ambulancia Ven a por mí Que me constipo Que rescatarme Estoy súper perdida Y está Hablando una tormenta Muy fuerte De lluvia Que me diga a la casa ¡Me agarra! Alguien me ayude Una pregunta así tonta Había lavadora, ¿verdad? Sí Estoy empapada Hola 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 Soy una adulta independiente Muy responsable Independiente Sí, adulta Y responsable Oye Sofa Por favor Sofa Estoy empapada Quiero espagueti Ahora mismo he muerto Están peleando Por la ducha Uno se está secando el pelo Y el otro se quiere duchar Era cuando el Martí se acaba de secar el pelo Y el Carlos se acaba de duchar Nos iremos al campo de tiro Me tengo que poner todo sexy Para pegar Tiro Para disparar Tengo ganas de averiguar una cosa Y es que dicen que la pólvora cuando disparas coloca No sé si es cierto Pero quiero saberlo En fin Voy a descansar un poco Y luego me visto ¿Cómo es cuando me pongas sexy? Un par Un par Fuera de la cabeza Pero todos en la cabeza Mira, mira, mira Oh Joder Me encanta Qué chula No me he enterado muy bien De lo que me ha dicho Tiro Es que no soy inglés Tiro Cuando me ha empezado a hablar en inglés No me ha enterado de nada No El agua más rápida que es Esto se va a ir Vale, ok ¡Vamos!